Hollywood Pictures Home Video les presenta una de las películas más singulares y conmovedoras que verá en su vida. Voy a ser un héroe. Ese es un trabajo poco definido. ¡Jolid! Es tan sexy que a veces olvido que es una madre. Cállate ya. ¿Y si yo dijera lo mismo de tu madre? Te llevaría al médico. El inolvidable Simon Birch, una experiencia que no se puede perder. No sé si podré averiguar quién es. ¿Ideo? Sospechoso las dos en punto. ¿El señor Van Gundy? Y es turdo como tú. Porque se cortó el pulgar con una sierra. No haré de niño Jesús, así que olvídelo. Eres el único que cabe en el pesebre. Simon, ¿te encuentras bien? El inolvidable Simon Birch, una película tan conmovedora, tan entretenida, que jamás la olvidará.